No Cristóbal en los controles Ya lo llevo en mi voz Yo sé que estás con él Dices que te envolvió Pero el que manda en tu corazón mami soy yo Yo sé que estás con él Dices que te envolvió Pero el que manda en tu corazón mami soy yo Yo sé que estás con él Dices que te envolvió Pero el que manda en tu corazón mami soy yo Voy a buscarte cuando quieras Para estar juntos busco la manera Quieres estar conmigo aunque tú lo niegas Por ti me lanzo al vacío a ciegas Ese lo aquí como yo No te haces la pega Con tus besos me derrito Esta noche vamos a hacerlo los malditos Sabes mami que yo no me complico Si tu gato frontea le partimos el hocico Es puro hijo la yuta si su taita es milico No me importa ni la hora Tú me llamas yo le llego la motora Sin demora me gustaba tanto antes Y me cantas mucho ahora Tú no me sacas de tu mente Menos de tu cora baby mejor colabora Te daña luego invierte los papeles Tú le mientes le dices que le quiere El amor que tú me tienes nunca muere Mejor deja ese cabrón que tú no estás pa' sus niveles Yo quiero que conmigo tú te enredes aunque Yo sé que estás con él Dices que te envolvió Pero el que manda en tu corazón mami soy yo Yo sé que estás con él Dices que te envolvió Pero el que manda en tu corazón mami soy yo No sé por qué lo niegas si en la calle Y en tu cama siempre he sido la estratega Yo no ando con la pera Te voy a buscar cuando tú quieras Así que vístete y ponte ready que nos bajas para afuera Yo soy el detalle Vámonos pa' la calle Me gusta cuando baila y enciende hasta el aire Tú tienes el desplante Con esa carita bonita y ese cuerpo tan elegante No te hagas de rogar Oye guachita rica que yo te voy a buscar Y que los giles hablen y sientan la envidia Que tienen que aprender que los míos nunca lo van a tocar Y esto es para ti Vámonos a Miami Y les vemos los dos juntos este aquí Tú eres mi Elvira y yo tu Tony Por más que hablen de mí Tú siempre estás aquí Yo sé que estás con él Dices que te envolvió Pero el que manda en tu corazón Mami soy yo Yo sé que estás con él Dices que te envolvió Pero el que manda en tu corazón Mami soy yo De tu piel soy el dueño Si no estoy en tu cama por la noche Búscame en tus sueños Sé que soy lo que tú quieres Si tú quieres que te quiera Yo te quiero como quieres que te ponga Si te gusta que me goce con tu esposa Mientras escuchamos al bandido en los altavoces Luz, cámara y acción Tú y yo en modo triple x dentro de la habitación Mami soy yo Ginigami